¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, yo se lo digo ¿Era un bebé telodáctilo o algo así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apáquense! ¡Apáquense! ¡Suscríbete al canal! ¡Apáquense! ¡A un lado! Pero... ¿Por qué prender las luces? No entiendo. Bueno, al menos no están del mismo onda. Al menos están comiendo los bichos. ¡Oli! ¡El vitrio no resistirá! ¡Por ejemplo! ¡Pero píqueme! ¡Eww! ¡Cuidado! Ya, el hábilo se deja picar. Se va a morir, por favor. No pasa nada, tiene el huyo acá y no va a pasar nada. ¡Respira, respira, respira, respira por favor! ¡Seguros para niños, malditos! Los seguros para niños son los peores. Algunos adultos ni siquiera saben abrir los seguros para niños. Yo, entre ellos. ¡Hazlo ahora! ¡Abajo! No, no sé que son más peligrosos, los grandes que tienen más fuerza y posiblemente comen carne. Sí, deduzco que el goma en carne. Eh, o los que son chicos y recién han servido a esa cuestión. ¡Ay! ¡Traigan alcohol! Y si apretamos un poco ahí... ¡No, no, no, ya, cojo! ¡Ya, la he hecho! ¡¿Dónde están los extintores?! ¡Saviduría cósmica, sabiduría cósmica, todo el rato! ¡No, no, 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 no! ¡Mirale qué pasa con la una de mi lazo! Y ahora va a volar por todo el lugar y va a quemar todo el lugar y todos van a morir quemados. ¡Atorchas! ¡Necesitamos a Torchas en la ventana para atacar el hoyo! ¡Papá! ¡AALIBA! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Viene como cabeza de camaleón! ¡Y cuello de escorpión y cuerpo de mosca! Mi vida, a mí por ti, será tu voluntad. Ya, pero ¿por qué ya no? La única persona a la que quiero muerta de esta película es a esa mujer y no se ha muerto. ¡Papi! ¡Papi! Mira las malas que han pasado y esa mujer no se muere, en serio, desesperante. ¡Papi! 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 Tu papá no se va a morir, el protagonista, quédate tranquilo, niño. ¡Pili! ¡Papi! ¡Pili, ven acá! ¡No, no! Ya, es para arrepentir tu puta. ¿Es el tipo de cómo manejar un arma? ¿No se demoraron mucho en hacer eso? ¡Ay, no, no! ¡Ay! 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 ¡Ayúdanme! ¡Ayúdenme! 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 ¿Los matamos? ¿Los matamos a todos? Ella tenía razón. Dijo que pasaría esto. Dijo que vendrían en la noche Nos dijo que alguien moriría Le van a creer ahora